Violeta Mangriñán está de celebración, pero esta vez la protagonista es su hija Gala. La pequeña de la casa cumple un mes y como no podía ser de otra manera, su madre no ha dejado pasar la oportunidad para dejar claro el amor tan intenso que siente por ella. ¿Cómo se pueden sentir tantas cosas en tan solo un mes? ¿Cómo puede cambiarte tanto la vida alguien tan pequeño? Se preguntaba la influencer con una bonita imagen en la que aparece abrazando a su hija. Y es que Violeta y su pareja Fabio Coloricchio se encuentran viviendo en una auténtica nube. Fue el 31 de julio cuando ambos dieron la bienvenida a la pequeña Gala. Y aunque sus noches han cambiado y tal y como confesaban ahora duermen mucho menos, también son inmensamente más felices. Violeta se ha volcado al 100% con su niña y es que, transparente como ella es, comparte tanto lo bueno como lo malo. De hecho, en esta fecha tan señalada, la influencer ha confesado que está preocupada por el acné neonatal que presenta la piel de su pequeña. Y es que, aunque ya se ha comunicado con su pediatra y le ha dicho que esto es normal, la valenciana quiere que su hija se encuentre en las mejores manos en todo momento.